Finalmente estoy libre de la prisión, ahora de conquistar la tierra Adolescentes y ancianos, en sus manos tienen los anillos del destino, póngaseos y luchen por el planeta Ah, ta bueno Ay, mi anadiplosis Muy bien Rangers, y anciano, derrotemos a esta bruja espacial Si, don Glamour Que, que, que pasa Fuego, alma, sigma, ataca Cuchillo de chata Ay, bueno creo que voy yo, donas Vamos anciano, hagámoslo juntos Sus pequeños ataques no son rivales para mi Megaraptor Es hora de usar a nuestro Ultra Sword, Power Rangers, vamos Ay, 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 no mames Vamos a terminar esto Diablos anciano, Rangers, Ultra Mega Patadota Chida Lo mataré la próxima vez Rangers, y anciano No tan rápido bruja espacial, el anciano está muerto Cuchillo Power Rangers, we're Rangers, we're Rangers, we're Rangers ¡SUSCRIBETE!